Que robe a mi raza Saludos a su compa Juan Méndez Directamente desde el H, viejones Saludos pa'l compa Bar, le trae las cámaras Esta rolita ahí se relajaba Más o menos Rázcale, compa DJ Smart Go Al ese viejón Las malas vibras siempre asustan al ligeru Póngase al tiro que aquí hay mucho traicioniru Cuando eres pobre se empieza a deserudar Y si me humillan pues me vale soy sincero Relajado Bien ondeado mi vida Quemando de la verde Bien relax No me ando con chingaderas porque tiempo no me da Pa' la pal quede listo se quiera pasar Yo soy de L.U. me gusta en pista Con cigarrito de galleta pa' elevar En las calles del sureste En la ciudad espacial No me importa que moleste Al viaje me llevará 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 La vida te da sorpresas sin esperar, alguna aduina si otra es muy pesada Disfrútala mientras se pueda acamará, póngase pilas que esta vida es prestada Relaxado, bien ondeado mi vida, quemando de la verde Bien relaxado, ya hasta aquí sin sexes, con poco a menos La vida te da sorpresas sin esperar, alguna aduina si otra es muy pesada